Este miércoles Alebrijes de Oaxaca enfrentará su último partido de grupo de la Copa Corona MX ante Monarcas Morelia de la Primera División. El partido se realizará a las 19 horas en el estadio tecnológico. El conjunto oaxaqueño llega a este partido con la necesidad de ganar, pues de esta forma asegura su pase a los octavos de final. Por su parte, Morelia llega como líder del grupo y de ganar asegura la calificación y elimina a Oaxaca. Para ello, el entrenador encaró el entrenamiento con firme convicción de lograr el resultado. Cabe destacar que para este partido no se contarán con los defensas centrales Jonathan Elcuba Sánchez y el capitán Diego Menji. Ambos por lesión, por ello, se preparan para subir Dieter Vargas y otro joven que no se define para completar la saga defensiva. Se espera que el equipo Puré Pecha juegue con un equipo combinado entre titulares y suplentes para disputar el pase a la siguiente fase de la Copa MX. Con imágenes de Val Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo. Carajo del partido de la Copa MX. Con imágenes de Val Lucrecio y nuestro machsto elлекat. ¡Aponcáis winners! ¡Aponcáishmenwin! Gracias.